La reconexión estará a cargo de dos profesionales. La doctora Marisa Moyano, que es médica especialista en pediatría y neonatología, es jefa médica a cargo del Centro de Lactancia Materna y del Centro de Reconexión de Derecho Humana del Hospital Humberto Notti, que a su vez pertenece a la Red Iberoamericana de Banco de Derecho Humana. Y la compañera también es la licenciada Romina Carrella, que es licenciada en nutrición, especialista en alimentación y nutrición clínica infantil juvenil, y es jefa técnica del área de nutrición del Centro de Lactancia Materna y del mismo Centro de Reconexión de Derecho Humana del Hospital Humberto Notti. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a los organizadores, especiales Mariana Torrecilla por considerarnos para esta exposición. Y para poder un poco comentarles, metemos ya un poquito de lleno a lo que es la lactancia materna, pero en particular para mostrarles el elemento con el que nosotros trabajamos, que es la leche humana, de qué se trata esto de la leche humana, el fluido que sale de una mujer que ha tenido un bebé. Y para que empecemos a conocer un poquito la leche humana más en profundidad, me gustaría mostrarles el video que ha preparado Micef, que está en la web, en YouTube. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, pronto. Micef, hace un duro minutito, Roberto, si quieren, phenomenal. Bueno, muy bien. Este video nos muestra a distintas especies de mamíferos que están siendo amamantados, hay muchas especies de mamíferos sobre la Tierra y al final un bebé. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la lactancia materna y de qué importancia tiene esto en la evolución y el desarrollo de un bebito que está creciendo. Recién escuchamos a la doctora Cristina Gatija, que yo trabajo con ella, hace muchos años la conozco, cada vez que la escucho, la escucho atentamente porque aprendo algo importante. Y ella nos dijo que hay periodos críticos, que hay un periodo crítico, y hoy en particular yo les voy a contar que yo trabajo desde hace muchos años con recién nacidos y con recién nacidos enfermos. O sea, imagínense qué crítica que es esa situación desde el punto de vista de su sistema y cuán importante es que dejamos exquisitamente los nutrientes para que este bebé pueda crecer bien. Así que bueno, como ella nos contó, yo no quiero agobiarlos, digamos, con resúmenes y revisiones sistemáticas, pero lo hizo la Organización Mundial de la Salud en base a cuál es la mejor condición para alimentar un bebé. Y nos dijo que un bebé sano debe alimentarse con la tránsula en la cama exclusiva, que es una cosa por la que estamos luchando, porque en nuestro país no todos los bebés logran alimentarse con la tránsula en la cama exclusiva por seis meses, y posteriormente que continúen la alimentación del pecho y se agreguen alimentos complementarios. Pero bueno, ha habido muchísimos trabajos que dicen de los beneficios de esta práctica. En realidad, acá le puse algunas, nada más, que muestran que los bebés amamantados son los primeros infecciones, como infecciones generalizadas en el organismo, sepsis, neumonía, otitis media, infecciones urinarias, diarrea, entero político y necrotistante. Esto mejora el desarrollo cognitivo, inclusive la agudeza visual. Bueno, aquí, antes de seguir, me quiero detener en esta enfermedad que pusimos allí, que se llama entero político y necrotistante, que es una enfermedad específicamente de bebés prematuros, de bebés que tienen cardiopatía endogénita, malformaciones, y es una enfermedad contra la cual luchamos en el hospital, en los hospitales, en los servicios de salud, porque funciona muy bien con alimentación, con leche humana. Y bueno, el gobierno normal todo tiene una incidencia de enfermedades crónicas, y también se beneficia de la salud materna, mejorando el apego, preveniendo el cáncer de mama, ovario, hemorragia esportal. Yo puse acá leche humana para que ya dejáramos el acto del amamantamiento, el acto del amor, todo esto que significa si una mamá ponga el pecho, para que mostrara, tratar de mostrarles en esta oportunidad, un poco las características de este fluido corporal que es la leche humana. Y en primer lugar lo que quiero decir es que es naturaleza dinámica. Ustedes saben que una mamá cuando no se hace el bebé, los primeros días, dice no tengo leche, no me sale leche, ¿no? Es así. Sale el fluido escaso, amarillento, espeso, que tiene altísima concentración de proteínas, altísima concentración de células, que está ajustado específicamente a las necesidades del bebé que acaba de nacer, y que se llama calocto. Y eso a lo largo de los días va pasando, va transcurriendo, y se transforma en una leche un poquito más a 80, que se llama leche de transición. Y luego a partir de los 15 días ya tenemos lo que denominamos leche madura, que es una leche, digamos, diferente, inclusive es diferente en cada mamá. O sea, podemos decir que si bien hay características uniformes, bastante particulares, digamos similares en las madres, también hay algunas pequeñas diferencias de mamá a mamá. Inclusive la leche cambia de concentración y de nutrientes en el mismo acto de amamantar. La primera parte del amamantamiento, cuando una mamá por el pecho está destinado a calmar la septa del bebé, y la última parte, a saciar el bebé porque salen más cantidad de gases. Así que esto de la naturaleza dinámica del amamantamiento y de la leche humana es muy importante. Otro punto es que el equilibrio de nutrientes es esencial, o sea que los nutrientes, estos son los macronutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono, los líquidos, están ajustados, adaptados a las necesidades del bebé en crecimiento. No es lo mismo la leche de una mamá que tiene un bebé de un mes que la leche de una mamá que tiene un bebé de seis meses. Esto para ir entrando en clima con la pregunta esta que hicieron recién, de si una mamá puede amamantar a otro. La justicia se produce con el niño propio. La leche humana tiene mayor digestibilidad que otros alimentos. Y es inclusive con, yo digo, el digestivo, la lipasa. A mí me encanta la lipasa, me critica la mía, domina, pero a mí me encanta eso. Que venga con el enzimático, encima, es más fácil de digerir la grasita porque ya trae la lipasa incorporada. Así que es un mayor digerible, hay biodisponibilidad mayor, o sea, los nutrientes son más fáciles y más horribles. Y bueno, el cuarto punto, entramos en un capítulo importantísimo que es la función inmunológica, las células de emergencia, todo lo que trae la defensa para el bebé. Ustedes saben que la leche materna tiene células, tiene hincocitos, tiene saprófagos, tiene eritrófilos, tiene inclusive células madre que se han descrito recientemente. Esas células madre, ustedes saben que tienen la capacidad de regenerar tejido y se sabe que hay células madre del propio tejido mamario, pero también se han descubierto recientemente células pluripotenciales cuya función todavía no se sabe bien a dónde va. Si va a tender a regenerar tejido en el niño. Se está sospechando, pero todavía no hay estudios, pero confirmen acerca de qué función exactamente tiene las células madre en la última terna. Después tenemos presencia de efectos de sustancias que tienen efectos antiinflamatorios, y es una importancia que puede tener esto en una enfermedad que generalmente cursan con procesos inflamatorios, e inmunomoduladores para mantener despierto el sistema defensivo del bebé. Y bueno, también la presencia de probióticos y periódicos. Dos palabritas, ustedes pasaron a otras seis acerca de los probióticos. Ustedes saben que los probióticos son bacterias, y cuando una mamá pone al bebé al pecho, le pasa una cantidad enorme, millones de planteles, que se creían antiguamente que estaban, digamos, ingresando desde la piel a la glándula normal. Ahora se sabe que existe una ruta, que es la ruta interno-maria, por la cual la mamá, la propia mujer que amanta, puede seleccionar de su propio intestino bacterias beneficiosas para la salud del intestino de su bebé. Viajan a través de células hundígicas por la sangre, se alojan esas bacterias en la glándula mamaria, se reproducen y se le dan al bebé, se le envían al bebé a través de la leche, colonizándolo y ocupando los receptores en toda la mucosa intestinal. Así que, esto de los probióticos está siendo muy estudiado, el doctor Rodríguez en España lo ha desarrollado anteriormente, tiene un laboratorio de investigación acerca de la flora que tiene cada mamá en su glándula normal, en su leche. Y bueno, es un tema que nos interesa, Mariana lo sabe, los microbios, las bacterias presentes en la leche, que en su mayoría, en su inmensa mayoría, van a ser beneficiosas para la salud. Yo digo, van a ser el ejército bueno. Las bacterias presentes en la leche son el ejército bueno que le manda la mamá al bebé para defenderla. Y los probióticos, que son en general los glosacarios de esta sustancia, que se hacen pasar por bacterias y por receptores, perdón, engloban bacterias, se unen las bacterias y de esa manera se pueden eliminar. Así que, en este pequeño y breve pantallazo que yo les he dado de la leche humana, trato de mostrarles que es un fluido que tiene múltiples características, no solamente son nutrientes, sino que lleva células, lleva macrófagos, lleva mucha sustancia. Entonces, yo diría que se parece más a la sangre que a un alimento, si lo miro simplemente desde el punto de vista del alimento. Por eso le llamamos fluido corporal, y por eso yo le he dado un denominador, la leche humana, en vez de lactancia materna. Leche humana como fluido, valioso, y portador de salud para el bebé. Bueno, cuando sucede algo como lo que está sucediendo ahora, que hay enfermedades respiratorias, la cantidad, y el hospital no está lleno de madres que llevan a sus hijos y lo entregan al sistema de salud, entonces, bueno, en ese momento el almacenamiento no se debe ocurrir porque el bebé está agitado, porque necesita oxígeno, porque necesita una cama, una intervención. Y entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es recomendarnos qué hacer. Estas son las recomendaciones. La madre es que no puede prender al bebé al pecho porque está enfermito, debe extraerse la leche y esa leche debe ser administrada, debemos ayudarla desde el sistema de salud a que esa leche llegue al bebé enfermo. Y si esa situación no puede producirse porque la mamá se quedó sin leche, el bebé sigue enfermo y es lo mejor, la leche humana, entonces, sí, nos dice que si eso no está disponible, la indicación es la leche de otra madre sana, previamente pasteurizada y bajo estrictos controles de calidad a través de un banco de leche humana autorizada. Estas son las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a partir de 2001. Y continúa diciéndonos que la mamá también, que esta estrategia, digamos, si logramos hacer esto, estamos colaborando a disminuir la mortalidad infantil en el mundo para alimentar los sitios del caro. Bueno, frente a estas recomendaciones, los países se pusieron a trabajar. Argentina participó de una cumbre de países, presidente de países en Brasil de 2005, y ahí se comprometió a trabajar en esto de establecer bancos de leche que lograran pasteurizar esta leche para que se le pudiera dar a otros bebés. Y entonces, empezaron a hacer propuestas de trabajo, se elaboraron directrices nacionales y provinciales, que contamos con una ley, que es la 26.873, que está aprobada en el gobierno del Estado, que, digamos, que obliga a las instituciones de salud a tener centros de lactancia y bancos de leche y a trabajar para lograr estos objetivos que la Organización Mundial de la Salud nos pide. Y así es como nace la red provincial de bancos de leche y centros de lactancia de la provincia de Mendoza. Ustedes saben que hay un banco de leche, seguramente ya tienen razón de eso. El banco de leche humana de Mendoza funciona en el Hospital Los Magiores y desde el año pasado nosotros tenemos un centro recolector que se llama Centro de lactancia, que está en red con este banco. Con respecto a esto de el amamantamiento de otro niño, ustedes saben que la leche humana está serviendo para que la especie humana, digamos, la clase que se llama a ser vio para que la especie humana pueda existir a lo largo de miles, millones, no sé cuántos años la sementamos sobre la Tierra, pero muchos. Y esto de que una mujer amamante al hijo de otra es una práctica que está registrada desde principios de la humanidad, yo creo, de la humanidad. He leído que en las cortes de los faraones de Kirchner los faraones elegían a la mujer más apta para que amantara el hijo de los faraones y que esa iba a ser la posibilidad que tenía de seguir viviendo. Así que a estas mujeres que se llamaban notrizas que han cumplido un rol importantísimo en la sociedad, digamos, han existido y han pasado por ciertas etapas de la historia y aún hoy nosotros tenemos momentos en el centro de la cansa donde dicen doctora, yo le di el bebé a mi hermana porque mi hermana estaba matando un bebé de ocho meses y tiene mucha leche y esto existe, de cambiarse, es una práctica bastante común en nuestra sociedad y que ha sufrido algunos algunos cambios. En esta etapa en 1909 ya había bancos que se refija el primer banco en Austria todavía no existía el pasteurizado las mujeres iban y daban leche allí y esa leche se comunicaba a otros niños. Y en nuestro país en 1905 existían estos lactarios que era la doce en donde sucedía lo mismo, a las mujeres más altas iban, daban su leche y esa leche se le daba a los niños enfermos sin mucho procedimiento. Esta historia es marcada por dos acontecimientos fundamentales. La aparición de las fórmulas en la década de 1950 este polvo preparado que viene en lata y que se compra ahora y se consigue a la bolita de la casa cuando uno dice ay me parece que no tengo leche hay nomás apareció uno que trae una de estas latas pero yo creo que con eso va a saludar al niño en cuestión. Y la aparición del virus VIH el virus VIH que es el virus del SIDA ustedes saben que apareció en esta etapa en este tiempo y se describió la transmisión de SIDA a través de leche materna. ¿Qué quiere decir? Que si una mamá con SIDA no había transmitido la enfermedad a su hijito en el embarazo ni en el parto podía contagiarlo a través de la lactancia mamá. Esto que fue bien documentado hace que hoy la recomendación de la Organización Mundial de la Salud mientras no haya otra porque hay muchos estudios sobre madres abortantes con HIV la recomendación es que deba contraindicar la utilización de leche humana donada sin pasteurizar. ¿Por qué el pasteurizado? Que es aquello que se hace en los bancos de leche destruye el SIDA destruye el VIH y ve todos los virus infotropos y todos esos virus que pueden contagiar la enfermedad a los chicos. O sea que cuando la mamá viene a mí y me dice esto yo le voy a decir ¿y por qué no la donan? ¿No tienen más a donar la leche? En vez de dársela al sobrino o sacársela a la casa y dársela directamente. Bueno los bancos se fueron desarrollando los bancos se fueron desarrollando y acá tenemos un pequeño nuevo de cómo están los bancos en el mundo hay bancos alrededor de todo el planeta en particular Europa Norteamérica y Latinoamérica y Latinoamérica esta es la red europea de bancos de leche de tres países desarrollados como Alemania tiene dos Francia tiene 36 Italia 33 bancos de leche la red norteamericana que tiene hasta el momento 18 y esta no pude sacar esta fotito porque realmente nos gusta mucho es un referente muy importante y está allí de la red iberoamericana de la corteche la cual hemos ingresado hace muy poquito el año pasado después de bastantes esfuerzos de tipo técnico administrativo y demás esta es la ver iberoamericana tenemos lineamientos similares en los distintos bancos y redes entonces para complementar la noticia antigua hoy se llama donante y la donante es una mujer como esta que está preparada limpia en un ambiente en general si lo hace en un ambiente de salud de estéril piensa que la asiste a una persona que usa guantes usamos guantes siempre que trabajamos con este tubito porque sabemos que a través de la leche nos podemos contagiar enfermedades y esta madre está extrayendo leche y lo hace en forma de solidaridad y la hospital lo ofrece como alimento para otros chicos en el hospital notic y en el banco de leche les hacemos una historia clínica donde le ponemos un montón de datos verificamos que se verdaderamente sana y que su otro hijo esté sano eso es una condición sin el cual nos va a poder donar y además le pedimos que nos den un poquito de sangre que nos regalen unos milímetros de sangre y le hacemos una cirugía para esas enfermedades que están allí y una vez que está así ella es apta y esa leche se procesa la procesamos en el centro de la Francia y la notamos para pasteurizada una vez pasteurizada esa leche sirve para sobrevisa ¿quiénes? estos principalmente estos que están aquí que son mis preferidos mis favoritos los menores de 1500 gramos que crecen y nacen en la dosa y andan muy bien gracias a la leche materna y a otros procedimientos que hacemos en neumatología pero gracias a la lactancia materna nosotros en el hospital estamos verificando la disminución notoria es francamente notoria lo vamos a documentar de esta enfermedad que es de neumatología injustizante que a veces nos lleva a la muerte así que ahí va destinada nuestra nuestra fuerza para terminar nada más entonces para decirles que hay dos tipos de leche para nosotros la leche cruda entonces la leche que se extrae la mamá y que como no es pasteurizada va solamente para su hijito y que puede ser congelada y manipulada tenemos tiempos de conservación eso ya les va a hablar ahora enseguida por mi naturaleza y la leche desde el ángulo es la tercera posibilidad opción que tenemos para alimentar un bebé siempre la leche recién extraída va a ser lo mejor porque está sin procesar sin congelar tiene todas las células tiene todo y por supuesto mucho mejor es ver a un bebé vendido que ellos son mal la situación a la que aspiramos con todo bueno ahora le voy a dar a Romina que es licenciada en nutrición ella es la dueña inicial del proyecto de la Cienso de la Cácer que hemos podido llevar a cabo juntas así que bueno la dejo con una experta en procedimientos en el banco de leche buenas tardes a todos y bueno como bien les dijo Marisa mi compañera de trabajo del día a día yo les voy a hablar acerca un poco más de los lineamientos técnicos y lo que hacemos en el día a día en nuestro centro de recolección nuestro centro de lactancia el cual como bueno ella dice lo empezamos lo iniciamos con un proyecto empezamos hace aproximadamente dos años pero esto tiene un camino bastante transitado y una de las personas que tienen que tienen una gran que le han dado una gran importancia al tema de la lactancia materna en nuestro hospital y en todos los lugares en los cuales ella trabajaba era la doctora María Cristina Mendes de Feu una gran promotora de la lactancia materna así que bueno por eso es que lleva su nombre y por eso es que tiene esta infronta nuestro centro de lactancia en primer lugar algo importante para comentarles es la misión ¿no? qué es lo que queremos hacer en nuestro espacio físico y tenemos la misión que tienen todos los centros de lactancia los centros de recolección de la provincia del país y de los distintos espacios en los que se encuentran y es la de asegurar la alimentación a todos los niños que se encuentran internados que ingresen a las instituciones con la leche de la propia mamá y que a su vez si esta mamá tiene un excedente de leche materna de leche humana puede donarla a los bancos de leche humana de referencia ¿quiénes somos? bueno obviamente para poder trabajar en este espacio el equipo y el trabajo en forma interdisciplinaria va a ser lo más enriquecedor lo más importante acá tenemos bueno unas fotitos como para mostrarles de nuestros inicios cuando comenzó todo esto y contamos con bueno equipos desde el médico licenciados en enfermería personal de apoyo nutricionista entre otros ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos en nuestro espacio? si de día a día nosotros lo que realizamos es asistir a las madres las traemos a las mamás a este espacio y les permitimos les enseñamos técnicas de lactancia las normas de higiene que deben cumplir para poder extraerse leche y realizamos una serie de procedimientos bien marcados que están bien delimitados acá tenemos bueno un flujo grama de trabajo un flujo grama de procedimientos que simplemente como para poder hablar de este procedimiento ¿qué es lo que hacemos? recepcionamos a la mamá una vez que ingresa esta mamá se realiza una higiene adecuada de lavado de manos y un vestuario un acondicionamiento un alistamiento con ropa estéril luego va a pasar al área de extracción tiene obviamente un previo a eso tiene otro lavado otro lavado de manos un lavado un poco más fuerte como para que pueda ingresar a esta área de extracción que es un área totalmente limpia y estéril en donde no ingresa cualquier persona ingresan solamente las mamás y en algunos casos el personal de enfermería para poder ayudarlas asistirlas en algunas situaciones en este lugar área de extracción lo que realizan estas mamás es obviamente sacarse la leche aquí se saca leche en forma manual en forma mecánica con la ayuda de bombas de extracción de leche materna y fraccionan la leche de sus propios bebés las fraccionan teniendo en cuenta las indicaciones médicas las indicaciones nutricionales en base a las necesidades que tiene ese niño en ese momento las necesidades clínicas de ese niño muchas ocasiones un bebé puede llegar a encontrarse a dieta cero o a llenado entonces la mamá no puede fraccionar esta leche y obviamente no lo consideramos un excedente y la tiramos para nada lo consideramos un recurso muy valioso entonces ¿qué hacemos? la frizamos la guardamos en un área durante aproximadamente 15 a 30 días para que esta leche pueda ser utilizada como una reserva individual en el momento en que sea oportuna o bien en el caso de que exista un excedente y la mamá tenga las características de mamá donante y que cumpla con los requisitos como recién les comentaba la doctora puede pasar a la donación de la leche e ir al banco de leche humana de referencia en el otro caso es el banco de leche humana del hospital Ligla Bumatron luego también tenemos un procedimiento que es el del almacenamiento el almacenamiento en refrigerador en la heladera tenemos un estricto control de temperatura y dura 24 horas aproximadamente la leche en nuestro sector en nuestro espacio tenemos que cumplir con estrictas las normas y tenemos que conservarla durante el tiempo en que sea el que tenemos nosotros sublineado y ya tenemos específico para este fluido a su vez también ¿qué es lo que hacemos? distribuimos la leche distribuimos la leche en los distintos sectores de internación no solamente trabajamos con el área de neonatología si bien son los receptores más unos de los más importantes que tenemos dentro de todo nuestro hospital también trabajamos con el servicio de cirugía cardiovascular con la unidad de terapia intensiva pediátrico áreas críticas quirúrgicas entonces tenemos que proveer a todos los servicios de nuestro hospital con leche materna leche materna que obviamente se encuentre en óptimas condiciones no solamente las condiciones nutricionales sino también en óptimas condiciones bromatológicas y bacteriológicas y obviamente también bueno revisamos lo que es la higiene de material acá todo se esteriliza utilizamos materiales en general son materiales de vidrio porque tenemos que evitar materiales plásticos esto lo vemos en muchos lugares que la mamá no pasa así como guardo la leche como la congelo en qué envase bueno nosotros recomendamos según nuestras guías lo que dicen nuestras guías las guías de implementación de centros de lactancia y para poder conservar adecuadamente la leche materna es el envase de vidrio hay que tratar de evitar materiales plásticos debido a que no siempre tenemos la seguridad de que son libres de algunas sustancias que pueden ser tóxicas para los bebés por ejemplo el bifenola una palabra un poquito rara pero que es una sustancia tóxica para los bebés por eso es que utilizamos este material acá hay una fotito como para abordarles en un lugar en el cual trabajamos un área primer lavado de manos segundo lavado de manos aquí está el área de extensión las heladeras para la conservación de este insumo y tenemos un área de fraccionamiento un área que se utiliza diariamente pero que es excepcional este fraccionamiento porque como bien yo les decía la mamá es la que fracciona en estos casos el fraccionamiento se realiza cuando la leche ha sido congelada tenemos que descongelarla y obviamente no se puede fraccionar en cualquier espacio en cualquier lugar tiene que ser realizado en óptimas condiciones de higiene y de infelicidad hace una vez cuando se nos provee de leche pasteurizada desde el banco de leche y tenemos que ver que las mamás no tienen la producción que su bebé necesita el personal de enfermería idóneo que está muy capacitado en el tema es el encargado de fraccionar las leyes obviamente este fraccionamiento así como el fraccionamiento que sucede acá como el fraccionamiento que las mamás realizan siempre tiene que contar con la calculación con la especificación de cada bebé de la hora de extracción de la fecha de extracción y es muy individualizado acá algo para mostrarles que bueno no solamente que trabajamos en este sector en el centro de recolección centro de extracción tenemos una gran labor dentro de todo nuestro hospital para promover la lactancia materna como un comité de lactancia materna que presidió por la doctora agatica que bueno obviamente nos guía mucho en nuestro quehacer diario un proyecto de consultorio de lactancia materna una sala de mamantamiento en aquellos casos en los cuales los bebés o sus mamás no pueden ingresar a este espacio que es el centro de extracción y recolección porque este es un espacio que sería privilegiado para las mamás ¿no? es un espacio en el cual las mamás tienen que ingresar pero los bebés no pueden ingresar entonces esta sala de mamantamiento puede darles permitirles esa función a través también distintos servicios servicios de crecimiento y desarrollo el equipo de psicología personal servicio de neonatología inclusión fundaciones que trabajan con nosotros y permiten la obtención de muchos recursos físicos la asociación cooperadora fundación solidaria y amor para el ni la familia a su vez que también algunos que trabajan con nuestro centro algunos servicios como el servicio de infectología y el servicio de bacteriología que nos tienen con mucha rigurosidad en nuestro quehacer diario así que evalúan constantemente como se están realizando nuestros procedimientos y si la leche que estamos brindando a estos bebés están vulnerables está en su última condición bacteriológica obviamente también tenemos el banco de leche no solo la labor a nivel intrahospital sino también intrahospital con otros hospitales trabajamos por supuesto con el hospital Lago Mayore y con toda una red de centros de lactancia materna que se encuentran en nuestra provincia y también que están en otros sectores del país el centro de lactancia materna del hospital Valicien Chestakoff del sur Ramón Cabrillo que trabajan y que muchas veces no informan acerca del crecimiento de un niño o como ha sido alimentado este niño entonces nosotros podemos continuar o seguir este alineamiento que ellos han tenido podemos saber como se ha encontrado con su alimentación y esto se los quería mostrar un poco a nivel gráfico porque bueno no solamente nos encargamos de esta importante función que es el de asistir a estas mamás que están en esta situación de vulnerabilidad tienen a sus bebés internados no saben para dónde salir cuando están amamantando bien a sus bebés y en este caso no lo pueden hacer pero también hacemos una tarea importante que es la de observar el crecimiento de estos bebés observamos el crecimiento de estos bebés a partir de los parámetros antropométricos que se utilizan que ya los han estado cebrando el crecimiento en cuanto a peso en cuanto a talla longitud corporal así como también el crecimiento de su cerebro ¿sí? perímetro cefálico esto lo vamos a ver hablando constantemente y también acá muchos números pero evaluamos también los aportes nutricionales no solamente el aportar un alimento sino también la calidad nutricional de ese alimento y la cantidad de los nutrientes que estamos aportando como ya para ir finalizando solamente para que sepan que existimos y trabajamos bueno de lunes a lunes estamos y estamos a disposición de todas las personas que quieran contactarse con nosotros y obviamente todas las mamás que tengan inquietudes todas las personas que tengan inquietudes acerca de la lactancia pueden hacerlo tenemos también una página para que bueno nosotros allí mandamos alguna información algo a datos de interés que puedan llegar a servirles y para finalizar una frase después de tanto concepto técnico que nos parece muy bonita para para compartirles que es del doctor Florencio Escardo de Macramé un pediatra muy importante reconocido que dice así los niños son anarquistas y por lo tanto antisociales practican individualismo atroz exigen una madre para cada uno como no están agroñados recurren a extremos como la huelga de hambre y a deshonestidades como la trata de abuelas algunos agitadores profesionales exigen para ellos leche barata pero a los chicos de la leche lo que más les interesa es el envase por eso prefieren la humanidad muchas gracias